¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas un día más a La Sonrisa de Bea. Bueno, este es el vídeo de compras del sábado sabedete en un domingo domillero. He de deciros que, no sé si se me nota, aunque me he intentado tunear, pero creo que esta lluvia llevamos ya, creo que es la segunda semana con lluvias y no estoy nada bien. Ya sabéis, a muchos os pasará que con este tiempo, con lo que tenemos, nos fastidia, pero bueno, ayer salí, coche, coche, coche y rápido a casa, nada no estuve, bueno, pero en fin, salí y ya. Bueno, con esto quiere decir que sí, que dice compritas. Y ahora os voy a enseñar otra vez. Fui a Teddy porque os he enseñado la bolsa, es de las gigantes, ¿vale? La vamos a dejar ahí. Y no sé qué está pasando, yo es que no sé qué está pasando, pero también fui a Douglas, Douglas. Y no tengo la bolsa porque yo he hablado de Douglas y también fui a Drone. No sé qué está, no sé. Bueno, os dije la semana, bueno, os dije, no sé si durante la semana o no, que quería ir otra vez a Teddy a por la cajita esta que os enseñé, que es así, ¿veis? Que molona, que tiene departamentos y mirad, yo he empezado, ya lo ordenaré, pero he sacado todo lo de Kiko de los necesers y he empezado a meter, luego lo ordenaré, pero es para esto, o sea, para empezar a meter aquí, caben perfectamente los cajones y esto es más rígido, entonces es mejor que el otro que compraban Dompi, que era así más de telucha y se rompía y esto es más, esto de aquí es metálico, entonces es mejor. Pero bueno, yo he empezado a ordenar un poco, bueno, un poco, tampoco porque no puedo, o sea, fue llegar, sofá, cama y me he levantado para grabar, o sea, se arme y grabar, o sea, no os creáis, y bueno, aquí he metido dos paletitas, pero es para eso, ¿eh? Y el infalible este está aquí dentro, pero está para ordenar y como podéis ver, voy a quitarle las esto, las tres euros, pero hay que mirar el de abajo siempre, tres cincuenta, tres cincuenta que no lo veo caro porque está muy bien terminadito y me gusta mucho, pues esta. Después compré esta, esta más grande, cabe en el cajón porque ya tengo una, ¿veis? Y tiene departamentos, aquí está, sí que está, es todo Kiko, labiales, lo metí todo y digo empezaré y después ya veremos cómo lo apaño. ¿Veis? Y claro, es rígido, mirad por bajo, o sea, esto muchísimo más, esto pesa, ¿eh? Entonces claro, al ser más rígido y cabe en el cajón, cabe, caben dos grandes, dos grandes en los cajones que tengo aquí, o sea, que me viene fenomenal y esta vale 5 euros, o sea, que tampoco es, yo no lo veo caro, el 4 no, ¿eh? Lo de abajo, 5, ¿vale? Pues ya, y os enseño dos, pero compré de estas, compré 3, de estas compré 3 y de las pequeñas 2, ¿vale? Pues esto de lo que es Teddy, y después vi que esto lo venden en las tiendas asiáticas, yo lo he visto siempre en tiendas asiáticas, y me gusta, y hay de varios tamaños, pero valen un pastón, un pastón, y digo macho, macho, y siempre te hace, pero no porque valen, en las tiendas asiáticas son caritos, y mirad, es esto que tengo aquí, que son estos cajoncitos, es esta torre, mirad que mono, lo habréis visto millones de veces en tiendas asiáticas, seguro, y lo vi, y se abren los cajoncitos, los cajoncitos son cuadrados, mirad, veis, que aquí caben cosas, lo quiero para los labiales, para los labiales, sobre todo, a ver si despejo ahí más, para los labiales, mirad, veis, es madera, y me costó 10, pero no es el de 10, son 12, este valía 12, en una tienda asiática, esto te puede costar 24, 23, porque yo lo he visto, yo lo he visto, y te puede costar el doble perfectamente, es madera, esto pesa, esto pesa en un quintal, y te puede costar eso, y yo lo vi, yo digo, conmigo te vienes, y si veo que va bien, y me caben bien los labiales y todo, me compraré otro, porque es que es, de verdad que es super mono, es que es muy mono, cada uno tiene un, esto, este cajoncito me encanta, este mirad, en rosa, y mirad la agarradera, para abrirlo, que bonito, así, muy vintage, que podéis poner ahí una tarjetita, una tarjetita, labiales, L'Oreal, pues hala, lo podéis poner, y este también me gusta mucho, que es todo plateado, todo plateado, mirad la agarradera también, que vintage, me encanta, es que me encantó, digo, 12 euros, anda, anda, venga conmigo, pues bueno, pues esto es lo que compré en Teddy, en Teddy compré las cajitas estas, bueno, tengo cajitas, y eso, vale, después yo digo, pero si sigue abierto Douglas, me dio un poco de, la verdad, un poco de rabia, porque han dicho, no, vamos a cerrar, cuando se vacíe todo, cerramos, y llevo yendo no sé cuánto tiempo, y es que están reponiendo, se ve que tienen en el almacén, y reponen, y ayer cuando fuimos, había, sobre todo perfumes, había muchos perfumes, lo que es maquillaje no, todo lo de maquillaje, bueno, algo pillé, pero no, lo que más, perfume, yo digo, perfume, paso, si es que yo no quiero, así todo, algo piqué, ahora no sé, pero veis lo que piqué, pero que tampoco creáis que pique la gran cosa, porque es que sí que habían repuesto, ya os digo que sí que habían repuesto, pero, y me extrañó, me quedé así un poco extrañada, y digo, bueno, pues vale, bueno, esto, Kleenex, veis, las cajas de Kleenex que tengo yo por aquí, esto estaba, lo que os digo yo, la droguería, el 25% de descuento, droguería, entonces, me salieron, lo tengo aquí, os pondré los precios, estos, lo tengo aquí, eh, eso sí que lo tengo aquí, y os voy a enseñar una cosa que me quedé flipada, eso lo tengo aquí, vale, pues dos cajitas, yo digo, coge dos, no había más, y no hubiera cogido más, porque esto gasto a lo bestia, después cogí Sanito el baño, claro, el precio menos el 25%, yo digo, pues voy a coger, mirad que es un poco random, pero como tienen droguería, yo os lo digo porque tienen droguería, después cogí esto, no lo había probado, me llamó la atención, pues para el baño, nenas, pero es que lo vi tan bonito, la flor rosa, digo, uy, pues me lo llevo, Pink Flowers, uy, pues me lo llevo, pues oye, Vcnet, pues Vcnet, y después, habían también, pues, eh, ambientadores, este es de varillas, y este es, eh, dura cuatro semanas, y es eso, el envase, a ver, vamos a abrirlo, yo cogí porque a mí me gustan los olores, ya sabéis, suaves, no me gustan los olores, tienen sus varillas aquí, están aquí las varillas, ¿veis? ponéis las varillas, y mirad cómo es, tiene bolas, dentro, tiene las bolas, unas bolas ahí, que tú pones, es súper chulo, eh, el envase es súper chulo, pero es súper chulo, esto es papel, aquí estoy notando yo blandito, eso lo harás así, y meterás las varillas, pues este, este es de la marca Airwick, pues cogí este, que es olor a frescor de ropa limpia, ¿veis? es que a mí me gusta este tipo de, mmm, lo meto otra vez, y ya me aclararé, porque ahora estoy, y cogí este, al, y a su precio no, el 25% de descuento, y después cogí este también de Airwick, eh, que es de recambio, eh, flores blancas, este, ¿veis? eh, que, tengo cacharros, aquí hay uno, y tengo cacharros para poner, lo que pasa, que se me van a la olla, ¿veis? ponéis en el cacharro, y, psst, y si no, con la mano, si funciona, con la mano, ¿veis? sí, huele, huele fenomenal, uy, que bien huele, huele muy bien, muy bien, no sé si lo habréis oído, pero acaba de hacer uno, chuf, uno que tengo ahí, ha hecho chuf, ahora mismo, pues cogí este, oye, pues, y es que estos son caros, los de Airwick suelen ser caros, digo, mira, pues cojo dos, y lo que me descuenten, tampoco, pues eso, uff, eso lo cogí de droguería, ya veis, droguería, los precios, ya sabéis que van a correr por ahí, para no decirlo, y después de, de pintureo, cogí esta base de maquillaje, que estuve hablando con la chica, no la tengo, y es de Maybelline, eh, cogí esta, esta que me dijo, sí, esta va a ser tu color, y lo probamos, eh, Maybelline, Dream Satin Liquid, eh, bueno, y si las gafas, no veo nada, pero bueno, cuando hagamos la reseña, la voy a leer, ah, están aquí las gafas de, de, estudiar, vale, eh, vale, fond de té, lo de siempre, maquillaje más serum hidratante, per, maquillaje más serum hidratante, por lo tanto, o sea, perfecto, 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 pues este, cogí este, después cogí, que ya lo dijo también esta Nika, sombras y color, que yo lo tenía, y, pero, habían más tonos de color, y yo tengo esto, que ya también lo enseñó, el colorete este, pero estaba también, estaba en rosa, este había más colores, los habían sacado, los habían repuesto, porque estaba petado, estaba lleno, y lo abrís, esto se abre por aquí, sí, y veis, es un tono así melocotoncito, el otro es más, veis, es más, mirad, ahora esto, esto, esto chuta, eh, aviso, igual que el rosa, esto pigmenta, que lo flipáis, y esto es así, y bajo, tiene esto, que es una esponjita, veis, de estas, para que os lo apliquéis, yo no lo voy a utilizar, porque no, yo con las brochas, pero mirad, y tengo ya el rosa, y este melocotón, que según el maquillaje, te pones uno o el otro, veis, pues este, vale, pues cogí esto de pintureo, a ver, que más, eh, de verdad, no cogí mucho pintureo, eh, esperad a ver si lo puedo abrir, porque esto, esto es, es que está muy bien cerrado, totalmente, con un plástico, o sea, mirad, totalmente cerrado, o sea, muy higiénico, y el otro también lo voy a hacer, porque así, los hago los dos, vale, veis, se hace bien, uy, se ha hecho rápido, bueno, pues, cogí este labial, es precioso, es metálico, metálico, color rose gold, por fuera, por fuera, y dentro, es este color, que ya sabéis yo como soy, pero es que me pareció el color precioso, es precioso el color, es muy bonito, es muy bonito, yo digo, conmigo te vienes, y el envase y todo, yo digo, yo, como sabéis que lo miro todo, yo digo, uy, qué bonito es, es que es, y pesa, eh, es un, es un labial que pesa, pues cogí este, después cogí este, mirad qué bonito es, eh, en plata, es así, todo pone Douglas, ahí, y aquí pone, eh, mirror shine, claro, porque esto es un espejo, es que está en plata, que es, mmm, pues eso, y es así, este es diferente, pero mirad el color también, que es de los míos, que me parece un color precioso, miradlo, muy parecido al otro, pero no, no es, se le parece, eh, la verdad es que se le parece, pero no, no, este es más granate, y este es más rojizo, veis, y también me gustó mucho, yo digo, pues mira, hoy me ha dado por, por labiales, y cogí estos, son imantados, estos imantados, plif, pues estos dos cogí, vale, y después, por último, cogí esto, que también, a ver si puedo, rápidamente, se quita el plástico, de alta gama, no quedaba nada, tampoco, ya os lo digo, se ve que en almacén no tienen, y no han podido reponer, si no hubiera visto algo, lo que tenía, uff, lo que tenían eran de su marca, de su marca, que se ve que en el almacén tienen, y están sacando, pues para venderlo, y es verdad, de su marca tenían reposición, eh, porque tienen, tenían reposición de mucha cosa, lo vi yo, en los, esto, en los muestrarios que ponen, estaban llenos, mirad, él lo ha abierto y me he clavado otra vez la tijera, mirad, si es que siempre estoy igual, he hecho así, clic, y me he clavado la tijera, y así, lo malo, lo malo es que me mareo, sabéis, rápido, tápatelo, siempre tengo tiritas aquí, por si me pasa, os dais cuenta que siempre tengo tiritas, y es que me mareo, bastante eso, rara estoy hoy, como para así, ahora que me pase esto, ahora ya está, se acabó, ¿veis? de verdad, de verdad, soy de lo que no hay, bueno, pues cogí, esperaros, porque os tengo que decir lo que es esto, es, eh, un, eh, para antes de poneros el rimel, esto es, eh, tiene fibra, un top, un voluminizador top coat, o sea, para antes de, el rimel, con fibras, y tiene fibras, eso, el cepillo es, mirad, super preciso, mirad, mirad el cepillo, a ver, es por si, no se ven las fibras, ostras, esto pinta, mirad, entonces esto es, os lo ponéis antes de cualquier, de cualquier rimel, y tiene eso, es el, como con las uñas, el top coat que nos ponemos, pues esto es, el top coat, que tiene fibras, y al poneros el, por ejemplo, este rimel, que a mí no me gustó, pues igual, si pongo esto con esto, cambia la cosa, ya lo probaremos, aquí hay un papel o algo, me lo veo por ahí, no lo sé, ¿entendéis? y pone eso, además, que es que, sensación para los ojos, fibras y voluminizador, top coat, o sea, que lo pone aquí, perfectamente, o sea, de que, es para eso, y lo vi, yo digo, uy, esto es muy interesante, pues esto, bueno, pues esto es, lo de pinturero, y ya está, esto, esto, el colorete, y la base, es lo que cogí de, de Douglas, aparte de los ambientadores, los kleenex, el sanitol, y lo de limpiar el baño, y os voy a decir, os pongo los precios por ahí, bueno, total factura, os voy a decir, total factura, y no os voy a mentir, porque es que no, no quiero mentir, total factura, no sé si, si queréis capturarlo y ampliarlo, 32 con algo, ahí está, 32 con algo, y me dice la chica, ¿quieres un bono de 6 euros? yo, ¿qué? dice, sí, dice, es que tienes un bono de 6 euros, yo, ¿pero para qué? dice, para comprar lo que quieras, por valor de 6 euros, yo digo, no, descuéntamelo de lo que acabo de comprar, dice, vale, pues te resto, de los 32 euros, te resto 6 euros, y yo pagué, y yo pagué, 26 con 54, claro, restarle, es que, es que claro, a veces enseñas datos, que ya me han dicho, no enseñas datos, a veces no lo pienso, pero está aquí, eh, 20, mirad, 20, 26 con 54, pagué yo, 26, claro, me descontaron los 6 euros encima, porque cada vez que compras te dan puntos, y tú vas acumulando puntos, y tenía tantos puntos, y pone aquí, body, body, cheque, saldo, y está aquí, mirad, 6 euros, miradlo, y de los 32 dice, pues te lo resto, y yo digo, la compra me ha salido bordada, así que ya lo sabéis, en Douglas, aparte de comprar, claro, yo como voy tanto, y me extraña eso que han hecho, de que estás comprando, y están reponiendo, no sé, o es que tendrán el almacén, y hasta que no vacíen, pues harán eso, no sé, supongo yo, porque quería comprar otro gelba de gas, que sabéis que me gusta, que se quedaban 7 euros, y ya eso no había, faltaban muchas cosas de droguería, faltaban un monto, estaba casi todo vacío, no sé si es, porque se esperan a que pase la semana, y luego lunes reponen, no lo sé, pero que estaba bastante vacío, y aún así, algo pillé, algo pillé, vale, y ahora vamos a pasar al fantástico y maravilloso mundo de Druni, y algún descatalogado, bueno, alguno, a ver, mi Druni, entras por las puertas, y ya hay, y ya, no hay puertas, están abiertas, tú entras, y yo decía, uy, ¿dónde están los descatalogados? porque los stands no lo veía, esa, la etiquetita amarilla, yo digo, ¿dónde están? y miro arriba de las estanterías, cajas, 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 como esto, puestas una al lado de la otra, no sé cuántas había, seis cajas de Essence y de Catrice, todo descatalogado, cajas llenas, hasta el borde, hasta arriba, y yo digo, ¿en serio? o sea, paletas que yo, la paleta esta que no he reseñado aún, en amarillos y dorados, que la tengo ahí, la compré, me costó seis euros y pico, descatalogado, labiales, pintauñas, bueno, bases de maquillaje, bueno, era, era, ojo, lápices, pintauñas, yo digo, vale, pues lo han descatalogado, pues, y estaba petao, 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 vale, yo que cogí descatalogado, cogí, estaban, que no lo sabía, y a mí me encanta, y se lo veía, no sé quién, yo digo, pues si mi droni no está descatalogado, pero si estaba, esta, las, stay, la de Essence, stay, 16 horas, no sé qué, y cogí, como no sabía mi número, yo digo, pues cojo el ocho y el cinco, este, el cinco es más clarito y el ocho más oscuro, y digo, uy, las voy a, y es resistente al agua, estas me encantan, estas es que me flipan, yo creo que he gastado bastantes de estas, eh, tengo una por acabar ahí, la acabaré, pero estas me flipan, pues cogí, había, había, pues, de todos los números, pues si no, habían cinco de cada, o sea, toda la colección y todas las que habían, pues cogí dos, digo, voy a coger dos, porque esto vale la pena, claro, por dos, después, eso descatalogado, no cogí mucho descatalogado, también os lo he de decir, porque es que como ya lo tengo, yo digo, si es que ya lo tengo, y después, y ya, cogí eso, y no veo más descatalogado, solo eso, bueno, lo demás ahora lo veréis, solo eso, las dos bases, y me encontré con la brocha esta, de una colección de Essence, que a mí me encantaba esta brocha, por la forma que tiene para el iluminador, para hacer que el contorno, esta brocha es una auténtica fantasía, os lo digo de verdad, a ver, para abrirla, ya está, es una, es que no quiero, ahora os enseño, mirad, y lo bonita que es, mirad, hasta aquí llega, es rosa, después si la dobláis, es rosa, no termina el atigrado, el pelo es súper suave, tupida, mirad que tupida es, entonces sirve tanto para el contorno, como para el iluminador, y es grandota, y esta en su día ya me gustó, pero claro, estaba al precio que estaba, y dije, ni de flash, y ayer voy y la veo allí, colocada, y yo, no puede ser que esté descatalogada, pero yo la cojo, yo cojo las cosas, y luego cuando pasan por caja, digo, ves diciéndome precios, y os voy a enseñar, por lo que ocurrió el otro día, que yo creo que cada druni pone el precio que le da la realísima gana, y os lo digo muy en seguir, ahora lo vais a ver, ahora os lo voy a enseñar, porque es verdad, cada druni pone, creo, el precio que le da la realísima gana en los descatalogados, y ahora lo vais a comprobar, esta brocha me costó, que me quedé, que digo, si habéis equivocado, 1.50, ¿por qué la brocha me costó 1.50 si es de Essence, y las bases de Essence 1.99? y si compras descatalogados, esto 1.99, y descatalogados de Catrice 2.99, o sea, cada druni pone el precio que quiere a los productos que quiere, aquí os lo estoy demostrando, no quiero engañaros, os lo estoy, 1.50 la brocha, yo no sé cuándo estaba, qué valdría, no me acuerdo, pero sé que era cara, y yo decía, ay la brocha, qué chula, qué chula, ¿lo entendéis? porque la semana pasada decía, si valía 1.49 y 1.50, ¿por qué? ponen el precio que quiere, ahora aquí tenéis la demostración, esto es de Essence, y 1.50, ahí lo tenéis, y esto 1.99, y es Essence, pues, esto es lo que hay, yo no sé por qué lo hacen, no lo sé, pero así es, bueno, tienen allí, allí tienen, mascos, tienen marcas, porque es gigantesco y tienen, estoy viendo, tienen Naobai, tienen Bell, tienen Revolution, tienen mucho, entonces, de Naobai, compré esta, esto, bruma facial energizante, me llamó muchísimo la atención, tengo la otra, mirad, tengo esta, y la tengo de, que la regalaba la revista, pero yo digo, bueno, voy usando la, miraría cómo está, pero vi esta energizante, y digo, voy a pillarla, o la pillo, y la pillé, o la pillé, o la pillé, o la pillé, vale, y después cogí el contorno de ojos y crema suave, de Naobai también, sabéis que tengo el contorno de ojos de Mercadona, que me gusta, me gusta mucho, pero os digo, voy a coger esta de Naobai, porque tiene muy buena fama, muy buena fama, o sea, Naobai es, vamos, mirad, o sea, yo digo, voy a cogerlo, que es un contorno de ojos bueno, yo sé que esto, vamos a ver, está tapado completamente, y os digo, vamos a ver, lo voy a coger, pues lo cogí, vale, esto de Naobai, vale, Naobai, 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 después, vean un momento, sigue, pero yo no sé, y no tengo por qué parar, porque esto sigue grabando, tiene una autonomía de que sigue grabando 7, 8, 9, 10 horas, pero yo no sé por qué paro, cada 25 minutos lo paro, no sé por qué, se me va, pero bueno, ya sabéis, soy muy cabezona, y hoy me lo decía mi marido, dice Bea, yo digo, yo cabezona, yo cabezona, dice Bea, la persona más cabezona que me ha echado, yo digo, no digas que soy cabezota, porque yo cabezota, y yo soy cabezota de nacimiento, bueno, con esto lo demuestro, ¿no?, pues que cogí esta, sí, como había cogido el serum, el esto, el primer, yo digo, pues, ¿sabes qué te digo?, que cojo la base, y cogí la base, ya, ¿cuántas tengo de Bel?, probando a ver cuál es, cuál es, cuál es, pues la cogí, este es el número 2, el número 2, sí, porque allí lo vi, el número 2, miradlo, el 0, solo hay 4 números, el 1, el 2, el 3 y el 4, porque lo miré y yo digo, 1, 2, 3 y 4, el número 2, cabezorra al máximo, después, mirad, os voy a decir una cosa, estas paletas, cogí esta paleta, estaba por allí, estas paletas de Revolution, al principio cuando salieron, fue una cosa que pasó un poco sin pena, creo que sin pena, o sea, dejemos gloria, y resulta que con el tiempo, la gente empezó, pues, las pusieron de oferta, baratitas, es baratita, son baratitas, y la gente se dio, se dio cuenta de que era de lo mejor, que había hecho Revolution, y mirad que Revolution, no me toquéis a Revolution, no me toquéis a Revolution, pero se dieron cuenta que estas paletitas eran lo mejor, si no de lo mejor, lo mejor, y son estas, las conocéis, ah, creo que hay 4, yo cogí esta, que es en estos tonos, rojizos, rosita, ahora que viene el tiempo, el buen tiempo, pues cogí esta, hay más tonos, pero yo cogí esta, esta es la Intoxicate, yo no tenía ninguna, yo digo, la vi, yo digo, voy a probarla, porque esto han dicho, han hablado mucho de estas paletas, muchísimo, y dicen que son, yo digo, pues, vea, se va a quedar sin probarla, yo ayer no sé qué me pasó en la cabeza, que me dio por los labiales, lo siento, me dio, yo creo que fue por lo de la brocha, creo que fue por lo de la brocha, me dio, bueno, los otros, no, los, vamos a ver, los de, sí, entre los de Douglas, y ahora los de Druni, veréis, coge de la colección de la brocha, porque es que es la misma colección, estos tres, pues cogí estos tres, cogí, veanos cantosa, eh, ya lo sabéis, o sea, eso lo tenéis claro, que vea cantosa no es, vea siempre coge colores, a ver, colores claros, colores, ¿qué está viendo mi marido? Ah, ¿qué es que está, está escuchando música clásica? Como salga y me quiten él esto por copyright, vas a ver, está con una música clásica, está flipado, bueno, cogí este de la cajita, este es, ¿veis cómo es como la brocha que yo no sé dónde la he dejado? Que no lo sé, aquí, ¿veis? Es así, atigrao, si es que es de la misma colección, claro, es de lo mismo, pues cogí este, mirad, ¿veis? Y es este, no, ah, pues mira, lo ha acertado, eh, new, jeje, bueno, pues lo cogí, pues vale, pues a ver qué tal, pues cogí este, pero claro, lo ves así, y dices, no, no será, será cantoso, pues mira, me alegro, me alegro, porque sí, es el Neutral Satin Matte Lipstick, y se llama Seclusión, Seclusión, este es Seclusión, después este, venga, vamos a ver este, este, es, este no es de la misma colección, ¿veis? no tiene lo del tigre, este no, pero este, mirad, jeje, tiene los brillitos estos famosos que están de Navidad, pues este, vale, o sea, es un color así, granate, vale, este, sí, pues es de, se ven las dos rayas, pero no, esta raya, esta raya, pero no es de la misma colección, yo creo que no, no lo sé, yo qué sé, no lo sé ya, Diamond Lustre, se llama, pues Diamond Lustre, después cogí este, que también es atigrao, eh, yo creo que se han cambiado los, los, los envases, es porque, no sé, no, nenas, que más, que, de verdad me veis con esto, pues lo tendré que probar, no sé, bueno, vea, lánzate a la piscina, con algún maquillaje, con esta paleta, igual te lo tienes que poner, ¿no? porque, oye, de todo hay que tener, pues hay que tener mate, mate, y luego con mate, 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 y a veréis, luego mirad esta cantosidad, pero no sé qué habrá dentro, es que está con celos, está cerrado, si está completamente cerrado, yo lo miraba por lo que, por el color de fuera, ya habéis visto ese que es mate, es, es nude, y por fuera, es que tiene celo, más celo, de verdad, con razón, me hago tajos en los dedos, es que me, 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 uff, nene, hoy comemos bistec, bueno, este es también de la colección del tigre, y el color es este, este sí, este es mate, los míos, son muy parecidos todos los que tengo, ya veis que son todos muy granates, muy así, pero es que yo soy, a mí me encantan estos, y si dicen que este verano, cuando venga el buen tiempo, nos quitamos ya esto, que si nos portamos bien esta Semana Santa, crucemos los dedos, igual empezamos a quitarnosla, si nos portamos bien, ya veremos qué pasa, bueno, el cierre perimetral está, o sea, que, que no puede ir nadie a la segunda residencia, o sea, las playas y todo eso, no pueden ir, ni camping, ni nada de eso, no pueden ir, entonces, a ver si lo conseguimos, a ver, venga, va, crucemos los dedos, fuerza, fuerza, bueno, y compré, es, estaba, el, uno lo pagabas, y el otro el 50%, entonces coge, estos cuatro lápices, bueno, el tapón me flipo mucho, porque el tapón, es que me flipo, este, veje, esto ya se lo quitaré, porque es que me flipo mucho el tapón, y se, y esto lo tengo que quitar yo, porque, que, el tapón es que es, estos son de, de L'Oreal, y comprabas uno, bueno, ya lo quitaré, porque esto está, estamos aquí una hora, ¿no? Bueno, mirad, el tapón es rugoso, como veis, es como rugoso, no es liso, no es liso, es más elegantón, es más elegantón, y coge este verde, por supuesto, retráctil, cogí este verde, claro, la segunda unidad de L'Oreal, al 50%, dije, vale, pues cogí este, cogí el marrón, este marrón, es igual, de la misma colección, el tapón igual, el marrón, cogí este, que es azul oscuro, parece negro, es casi negro, casi, casi, es un, un, a ver, no, no es negro, creo que no es negro, es un azul tan oscuro, tan oscuro, que parece negro, ¿vale? Vosotras lo veréis diferente, pero no llega a ser negro, ¿vale? Y luego cogí este dorado, qué bonito, ya vemos en ojo, pero debe quedar súper, súper chupi, súper chupi. Entonces, claro, comprabas uno, te salía al precio, y luego el otro pagaba la mitad, ahora que estoy loca, loca perdida con el tema lápiz, pues voy a comprar lápiz, y compré estos, y después de, también de Revolution, estaba por allí, Revolution Visionary, pero compré este, digo, voy a probarlo, tiene muy buena pinta, no sé por qué, pero tiene muy buena pinta, por aquí, ¿veis? Hago Sierra Crack, por aquí tiene el color, lo que me intriga es aquí, que tiene, esponjita, para difuminar, que me encanta, que tengan esponjita, los veo, son así, como más lujosos, más profesionales, que tú puedes coger, no sé, bueno, yo no los utilizo, porque se manchan y no lo utilizo, pero, y es comparar, comparar el de L'Oreal con el de Revolution, o sea, es la mitad, o no, porque claro, es la misma cantidad, si lo ponemos así, yo creo que, no, no creo, este tiene más cantidad, pero bueno, este azul, para probar, y si es que, pues nada, pues ya habéis visto, ya lo habéis visto todo, no repito, porque es que si no, no podemos volver a tarumbar, y de descatalogados, cogí esto, y, a ver, hay, cogí este también, y en verde, mirad, este de Revolution en verde también, claro, cogí azul y verde, mirad qué bonitos son, el verde también, qué bonito, pues ala, también, lo tenía ahí, digo, pues esto, digo, es verde, pues nada, descatalogados, cogí esto, y la super brocha, y quiero dejar muy claro, muy claro, que los precios varían, de los descatalogados, ponen, pues ya veis, o sea, porque la semana pasada, una suscriptora dice, vea, que en mi, que en mi Druni me han cobrado otros precios, y cómo es que a ti te han cobrado, y es real, luego puse los precios, yo digo, voy a poner los precios, que me han dicho, porque serán esos, pero no, es real, que en cada Druni ponen el precio que quieren, y aquí, os lo demuestro, 1,50, este pedazo de brocha, que podían haberle puesto 1,99, si es Essence, y estas, 1,99 seguro, me acuerdo perfectamente, porque pasó, y digo, están descatalogadas, y vi, 1,99, sí, de acuerdo, por eso me armé yo el lío la semana pasada, diciendo los precios, y digo, que me han cobrado baratísimo, y es que es verdad, si es que es verdad, pues nada, y luego todo lo demás, pues ya veis, todo lo demás, las cajas, lo de limpieza, ambientadores, pues ya está, todo útil, todo útil, yo sé que hay una persona por aquí que le encanta, todo útil, oye, pues esto es útil, el sanitol es útil, y los cleaners son útiles, y la caja, que os parece, esto estoy enamorada, estoy loca con mi caja para poner los labiales, de verdad, voy a empezar a poner labiales, porque van aquí los labiales, ordenaditos, los voy a poner aquí, sé que aquí están los labiales, y después todo lo demás, pues también las cajas, imaginar todo lo de Kiko, así adito, y sé que aquí está Kiko, después en otro pondré Revolutio, no sé qué, imagina, Essence, Catrice, y entonces todo quedará mucho más mono, y nada, los envases, pues eso, ya lo habéis visto, pues ya lo habéis visto todo, a ver si puedo empezar a editar y poneros todos los precios, porque aquí hay, si veis que algún precio no os lo pongo, es o porque no lo he encontrado, o porque no está, o por lo que, ya sabéis que en Druni viene la, esto, la, el ticket, vía, eh, vía, eh, correo electrónico, no los encuentro, no los encuentro, es que no los encuentro, entonces me tengo que buscar la vida, para buscar los precios, pero es que los descatalogados, ¿ahora qué hago? Sí que es cierto, ahora ya lo habéis visto, que este es 1,50 y este 1,99, así, y no tengo más descatalogados, así que ya está, no hace falta que busques, es que no hace falta, pero esto de NowBuy, no lo sé, es que hay mucha cosa, y los labiales, y los lápices, y la paleta, ¿qué hago? Intentaré buscarla, es que lo buscaré, no lo sé, es que no sé dónde tengo la, o igual lo tengo en un correo que tenía yo, antiguo, antiguo, antes de tener el canal, a ver si van a ir, y yo me abrí el correo, igual está allí, voy a mirar en aquel, o no, no lo sé, sí, igual está allí, no sé, bueno, que espero que os haya gustado mucho, ya sabéis, lo de Teddy, todo, los descatalogados, que no soy cabezona, ¿eh? que Bea cabezona, ¿cuándo? ¿Quién dice que soy cabezona? A ver, ¿quién lo dice? Nadie, nadie lo dice, y bases, Bea bases, Bea no tiene bases, en fin, que espero que os hayan gustado las compras compritas, y que estoy un poquito, pero bueno, estoy bien, estoy bien, estoy bien, pero bueno, era para enseñaroslo, y muy importante, ahí estaréis viendo una cosa amarilla, un sobre amarillo, eso es de una suscriptora, que me lo ha mandado para mi cumpleaños, me llegó ayer para mi cumpleaños, y no lo puedo abrir hasta el día 15, que es mi cumpleaños, por lo tanto, se queda ahí cerrado, porque me ha dicho que hasta el día de mi cumpleaños no lo puedo abrir, así que, ahí se queda, está muy bien postecito, y no lo puedo abrir, no sé lo que es, hasta el día 15 no se abre el paquete, me ha dicho que no, pues no, oye, yo tengo que obedecer, y nada, espero que después de todo esto, todo esto, que por cierto, el paquete es de Minerva, nuestra Minerva, la nena, Minerva, que tiene un hermanito, verdad que sí, su mamá es Lucía, aunque sí, Lucía, a ver si me equivoco, pero que es Lucía, sí, pues nada, que espero que después de todo esto, todo esto, os haya gustado mucho, y yo creo que ya, hasta aquí, ay, estoy de espato de la dota, hasta aquí, muchísimas gracias a todos por verme, suscribiros, suscribiros, yo ya, veis, si es que estoy, que no estoy bien, suscribiros, 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 darle like, like, hasta que se rompa el dedo, comentar, 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 y como siempre os digo, yo os diré, que nadie, nadie os quite la sonrisa, porque a mí, aunque sea un poco de pachucha, nadie, 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 tengo aquí a el enfermero, que es el mejor enfermero del mundo, que de vez en cuando oigo un toque, como diciendo, ve frenando, que te vas a la cama, vosotros no lo oís, pero yo sí, y oigo en la mesa, que está haciendo toque, para que pare, porque me lo ha dicho, que este hombre, así que, eso, que muchos likes, que mucho todo, que me compartáis mucho, oye, y ponedme likes, que aunque no los veáis, yo los veo, aunque sé que me ponéis likes, hoy voy a pedir cosas, mirad los anuncios, porque si no veis los anuncios, que es lo que nos ayuda, no nos ayuda, y que ocurre, que todo, las pequeñitas, todo sale de nuestro bolsillo, y no puede, sí, ya habéis visto, que yo me, esto me lo regala mi churri por mi cumpleaños, entonces, y muchas cosas me las regala él, pero, claro, yo quiero que salga de YouTube, yo todo esto quiero que salga de YouTube, porque, aunque cobres lo que, cobres, lo que más, las visualizaciones y los anuncios, si no los veis, no hay, no hay, y no quiero sacarlo del dinero de casa, que ya lo saco, porque os juro, que sale del dinero de casa, porque, veis, que compro mucho, y sale del dinero de casa, porque YouTube no me paga, para que cubra todo esto, si contáis, si contáis lo que compro, diréis, es imposible, es que es imposible, lo único, tanto a mí, lo repito, como a todas, a todas, no solo a mí, rompo una lanza por todas, visualizar el vídeo entero, si os aburre, os vais a hacer pipi, os vais a lo que queráis, pero dejáis el vídeo en marcha, y los anuncios, ya sé que son un coñazo, lo sé, os lo juro, lo sé, pero yo, de otras compañeras, me los trago, porque es que hay que tragárselos para ayudar, porque si no, no hay de aquí, y no se puede, por ejemplo, lo que yo hacía de hacer cofre, ¿lo entendéis ahora? No se puede, es que no se puede, yo, yo mandé un cofre que lo conté, y todo valía más de 100 euros, más de 100, y lo sigue, y casi todos, 70, 60, 90, 100, ese fue el más caro, entonces no puedo, o sea, lo que es, enseñaros descatalogados, comprar cosas para probar, esto va bien, compradoslo, no os lo compréis, y todo sale de mi bolsillo, porque YouTube no me da, ¿por qué? Por eso, porque es eso lo que más, todas las compañeras, todas las compañeras, nos ayudáis viendo el vídeo entero, y si os aburre, pues lo dejáis pasar, quitáis voz, quitáis voz, y que corra, a mí y a quien sea, y los anuncios, por favor, a mí y a todas mis compañeras, a todas, es la única manera, ¿de acuerdo? Porque si no, es que ya lo veis, bueno, esto es por mi cumpleaños, repito, ha sido mi cumpleaños, lo repito, diréis, sí, mira, y tú venga a comprarte para ti, sí, pero yo tengo un patrocino, ya lo he dicho, a mí me patrocina, mi marido me patrocina, él va, porque que no, y lo que gano de YouTube, va para el canal, muchas cosas de, el aro salió, recuerdo yo, los aros, que este es el segundo, de lo poco que gane de YouTube, compré los aros, después, ¿qué más? Alguna cosa he podido comprar de lo que he ganado, pero no, os digo yo que esto, mis compañeras y yo, ¿eh? Y os lo digo muy en serio, y no os doy más la chapa, porque esto no lo vais a ver, y no mola, tenéis que verlo, porque las estadísticas dicen que un vídeo de 40 minutos, el algoritmo me dice que lo veis 14 minutos, ¿lo entendéis? Yo veo y pone visualización de media de los vídeos, 14 minutos, y estoy aquí sentada 40 o 45, Bea deja el canal, chao, que Bea, la sonrisa de Bea acaba aquí, ¿entendéis? ¡Hasta la próxima! Y recordad, ser felices, muy, 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 muy felices.